La búsqueda de empleo en tiempos de crisis puede convertirse en una tarea peligrosa y si no, miren lo que le ha ocurrido a esta joven del municipio barcelonés del Masnou. Intentó conseguir un trabajo y acabó lesionada y en el paro. La empresa hizo un contrato de prueba a los 40 candidatos y les ofreció un curso en el que les hacía realizar distintas pruebas. Una de ellas, un tanto polémica. Cogió el billete de 50 euros y dijo, bueno, quien lo voy a tirar, quien lo coja, pues se lo queda, ¿no? Y bueno, hubo tal avalancha ahí que me rompí una vértebra de la espalda, tuve una fractura también en el hombro, varios moratones y bueno, muy heavy, la verdad. Al día siguiente fue a la mutua de la empresa y le detectaron que tenía una vértebra rota. Esto me pasó un día 13, pues el 21 recibo un burofax por parte de la empresa conforme no he pasado el periodo de prueba y bueno, que me despiden, ¿no? Básicamente. Tras esto, Clio Almanzala, afectada, ha denunciado a la empresa por el trato recibido. No hubo ningún tipo de seguimiento por parte de la empresa, ningún tipo de sensibilidad, ningún tipo de arrepentimiento, de disculpa hacia mi persona, ¿no? Y esto principalmente fue lo que me impulsó a denunciarlos. Bueno, en un primer momento nosotros planteamos la querella por un delito de trato degradante y una falta de lesiones por imprudencia. El juzgado rechazó el pasado mes de enero que los hechos fueran constitutivos de delito alguno, pero sí los consideró una falta de vejación injusta con carácter leve en relación con otra de lesiones imprudentes y por ello ha abierto diligencias.